Tenemos presencia en dos estados y la temática es la misma, no cobramos, son cuotas que se definen en Hacienda, nos han dado fiscalizaciones, Hacienda se nos echó encima y siempre hemos salido avantes. Nosotros nos defendemos con las mismas leyes municipales, estatales y federales, con las mismas que la autoridad se defiende. No hay magia, no hay pistolas, no hay mordidas, no hay nada más que lo legal. Es cierto que hemos participado en tiempos electorales, desde panistas, periodistas, del Verde Ecologista, el Partido Encuentro Ciudadano, los cristianos, y déjenme darles un dato, nosotros nos constituimos como un partido político, cumplimos con todos los requisitos legales, nunca llegamos, llegó el PES, y al PES lo hemos apoyado, no tenemos bronca ni guardamos resentimientos con nadie, es una causa legal. Como ser humano tenemos miles de caídas, como cualquier otro, como todos ustedes, pero siempre estamos apegados a derecho, nosotros nos defendemos con la ley. A la PROMEX, cuando yo llegué aquí en 1995, nadie defendía los carros, todo el mundo decomisaba, hasta los barrenderos decomisaban. Entonces, a todos, que a todos me nutro, porque todos tienen sus experiencias, y es muy bonito para todos. Dios, yo respeto a todo el mundo, no vengo aquí a ser grilla, vengo a decirles que aquí está la PROMEX, que después del encarcelamiento abrimos sus oficinas, que tenemos demandado, claro que sí, pues Blake Moore ya está en el cielo, que Dios lo bendiga, allá nos vemos. Pero sí a los gobernadores son amigas, eso es una cuestión política. La cuestión legal, lo que hacen a PROMEX, estamos para servirles, está complementado por un gran equipo de toda la vida, el cual yo reconozco, reconozco al regidor Felipe Ledema por los pantalones, que aún con función pública, porque está prohibido, esté retándose a él mismo, qué cosa tan curiosa en su puesto. Y eso es ejemplar. Y tenemos que mencionar a un Jorge Canrón, tenemos que mencionar a un Fernando Caso Trenti, tenemos que mencionar a un Pablo Alejo López Núñez, tenemos que mencionar a muchos panistas y priistas, que el pan, a veces me tengo que persinar, pero hay gente muy importante ahí que ha definido la causa. Y Dios los bendiga. Y esos son pantalones y nosotros los reconocemos. Quiero dar un dato más. Yo no invento nada. Hay 18 mil gentes que tienen que ver en UF, que estatal le deben a gente que nunca le pudo reconozcan. Placa a veces nunca reconozcan un vehículo. Son de los mismos amparos existentes de la gente que estaba ahí. Ana Promets nunca les ha dicho que Ana Promets y la lámina es un permiso. Jamás. Es una identificación como nosotros la credencial del elector. Es la identificación de vehículos. Nada más. Lo que hacemos, lo hacemos con la ley municipal, estatales y federal. Nos defendemos con las mismas leyes de la autoridad. Yo no hice las leyes. Dicen que las leyes se manipulan en México. No es cierto. Nosotros no las inventamos. Hay que decir a los constituyentes de 1917, que tenían espíritu, y ya se monopoliza como todos los estados, los municipios, le quitan, la agregan, le ponen, pero se les olvida la esencia. Eso es Ana Promets. Sí, claro que sí. Tenemos cuotas. No recibimos subsidio. Y lo vamos a seguir haciendo a quienes se los ofrecen. Los turimos nosotros al grupo ya basta, claro que sí. Todo es bueno en este mundo. Mientras sea con un solo bien. Dios los bendiga. Eso es Ana Promets. Muchas gracias.